¡Hola botineros! ¿Cómo están? Guillermo Paul Fernández sería el volante mixto que busca repatriar Boca, según información de Taze Sports. La primera oferta del CNIce al Cruz Azul fue por un préstamo, algo que fue descartado por el conjunto mexicano, que sí estaría dispuesto a vender un porcentaje del jugador. Mientras tanto, el mismo Cruz Azul está interesado en Guanchope Ávila. Es el apuntado para reemplazar al lesionado Milton Calaglio. Paolo Guerrero está casi descartado para Boca. Su elevada cláusula de salida y el costoso salario parecen haber terminado con la ilusión del CNIce. No llegó nada de un empresario y mucho menos de Boca. Guerrero ya manifestó que está feliz en el Inter. Mañana miércoles debe presentarse con el resto del plantel, aseguró el presidente del Inter, Marcelo Medeiros. Nacho Fernández renovará contrato por dos años más con River y pasará a ser el segundo futbolista mejor pago del plantel solo por detrás de Lucas Prato. Su vínculo será hasta el 2023 y aún no se confirmó si la cláusula seguirá en 15 millones o pasará a 20. Paolo Díaz sabe que es difícil sacar del equipo a Pinola o Martínez Cuarta, pero se puso el objetivo de terminar este 2020 como titular. No vengo a ponérsela fácil, quiero que me sientan ahí, que los estoy raspando de atrás y que también me vea el técnico, que tengo ganas de estar a titular, afirmó. Por otra parte, Nicolás de la Cruz aseguró que seguirá en River. No estoy desesperado por salir, estoy tranquilo y feliz, dijo en Taze Sports. En otro orden, Augusto Batalla extendió su vínculo con el club de Núñez y fue cedido a los Higgins de Chile. El desembarco de Héctor Fertoli a Racing hoy está trabado por Newells, que reclama su parte en el acuerdo entre la Academia y San Lorenzo. La lepra tiene una parte del pase del mediocampista y reclama que debió ser consultado en la negociación, algo que no ocurrió y que molestó a la dirigencia. Jorge Amoramial contó que Miguel Ángel Russo aún no pidió refuerzos para Boca. Miguel Ángel estaba hablando de los jugadores que tiene a su disposición. Tenemos un buen plantel y no pidieron nada. Veremos más adelante qué camino tomar. La AFA y la Superliga están en medio de un fuerte conflicto. Chiquitapi y los clubes quieren que la reanudación del campeonato se atrase, ya que varios jugadores están con el Sub-23 para el Preolímpico de Tokio. Desde el organismo con sede en Puerto Madero, argumentaron que la programación fue aprobada por unanimidad por todos los clubes y que no había otra posibilidad por calendario. La desafortunada y arbitraria actitud de programar 46 partidos del torneo de la Superliga durante el desarrollo del Preolímpico de Tokio, revelan, por parte de la conducción de la Superliga, un evidente desinterés y desapeo de lo que significa nuestra selección nacional, redactó en un comunicado el Chiquitapia. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.